La Mesa Vení celebrar su palabra, vení celebrar la verdad, y en hermandad cantar la nueva alianza. Dios nos convoca a venir y escuchemos su voz, su mesa preparado, su pan y salvación, gracias Señor por ser tus invitados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Buenos días. Por todos los trabajadores, los obreros. Muy particularmente oramos por las personas que se encuentran hoy sin trabajo, sin empleo. En todo el mundo, miles de personas que se encuentran buscando días mejores. Y también aquí en nuestro país, la tasa oficial de desempleo es altísima, pero sabemos bien que la tasa real es muchísimo mayor. Y desaventada, desaprovecha a los hermanos más necesitados en mayor dificultad. Oremos por ellos, por sus familias, que el Señor, por la intercesión de San José, patrono de los obreros, les conceda la paz, la paciencia, la sabiduría en los momentos de dificultad, que no pierdan su fe, su esperanza. Y en lo que podamos, cada uno de nosotros, tendamos una mano y transformemos una realidad, una vida. A veces las pequeñas cosas, los pequeños detalles, hacen una gran diferencia. Vamos a orar también en esta Eucaristía, orando por las almas de Jocelyn Hernández Andrade, Lilian Hernández, José David Mercado Villegas, María de la Paz Guzmán Yepes. Pedimos por la salud de Janet Torres, Adelín Pérez Torres. Nos alegramos en el día del cumpleaños de Tilly Pérez. Hoy cumple 92 años de vida. Felicidades, Tilly, a usted, a su familia, que Dios le siga regalando muchos años más de vida. También el niño Francisco, Gabriel Francisco González Solares, hoy cumple 40 días de nacido. Es la presentación que harán desde sus casas, sus padres, a Dios en las manos de María Santísima. Y también el cumpleaños de Elizabeth Ramírez. Vamos también a celebrar hoy esta Eucaristía por el aniversario número 18 de bodas de Javier y Elizabeth Ramírez. Y por todas nuestras intenciones particulares. En Javier y Elizabeth Ramírez, bendecimos también a su familia, que Dios les ha regalado, que puedan crecer en el amor de Dios. Vamos a iniciar la Eucaristía con todas estas intenciones y aquellas que ni siquiera nos atrevemos a decir, que Dios conoce desde nuestro corazón. Empezamos rezando la oración del perdón. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Por aquellos días, zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotrasia. Al día siguiente, hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos, nos quedamos unos días, el sábado, salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tener las reuniones de oración. Ahí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban, había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Teatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón y para que aceptara el mensaje de Pablo, después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabras de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrense Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El amor del Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunden el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. 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 El Espíritu de la Verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también darán testimonio. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fie no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había dicho antes. Palabra del Señor. 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 Dice que era una mujer que vendía púrpura, era comerciante de telas. San Lucas, el autor de los hechos como del Evangelio de San Lucas. San Lucas da dentro de la obra de Dios a través de la iglesia, sea en el Evangelio de Lucas como en los hechos de los apóstoles. Entonces, él a la mujer le da siempre un protagonismo, o sea, le hace, le muestra siempre como una gran colaboradora y de hecho lo vemos hoy. Dice que esta mujer, Lidia, era una adoradora de Dios, del verdadero Dios. Algo que podemos notar es que ella era adoradora del verdadero Dios ya antes de ser bautizada. Es un detalle que aparece hoy en la lectura. Ya antes de ser bautizada, ella delante de Dios, en conciencia, buscaba al verdadero Dios y lo adoraba. Cuando llega Pablo a esta ciudad, ella que estaba en conciencia abierta al verdadero Dios, que buscaba con todas sus fuerzas adorar a Dios, al escuchar la prédica de Pablo, dice, se convirtió y ella y toda su familia se bautizaron. Y entonces dice que le invitó a ellos a hospedarse en casa. Qué importante es la acción, la actividad de la mujer también hoy en la vida de la iglesia, en nuestras familias, en nuestras iglesias domésticas y en tantos lugares. Fíjense que al final de la lectura dice que ella como que le esforzó, dice, casi nos obligó a aceptar. Ella les pidió, les invitó, quédense en la casa, hospédense en mi casa. Y dice San Pablo, casi nos obligó a aceptar. Es una mujer con un detalle de hospitalidad que a veces solo las mujeres lo tienen. A veces nosotros los varones, los esposos, somos más descuidados. En cambio, esta virtud del ver, la necesidad del darse cuenta de esos detalles, generalmente es propio de la mujer. De hecho, recuerden ustedes ese pasaje de los discípulos de Maús. Muchos dicen que podría haber sido un matrimonio, precisamente por este dato. Ella, la esposa, tiene esta sensación, esta virtud, esa percepción de hospitalidad como más aguda en relación al varón, al esposo. Pidámosle al Señor que también a nosotros, Dios, nos permita siempre, por un lado, recordar la misión, el valor que tiene la mujer en la vida social, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Que Dios nos conceda siempre esa gracia de valorar, de agradecer, de dar con honestidad ese valor que tiene la mujer en nuestras vidas. Y la segunda cosa, esa virtud de hospitalidad. El poder recibir a las personas extrañas, a las personas que necesitan, en nuestras casas, el poder dar desde lo que tenemos también sustento a otros. Encontrar en la necesidad del hermano la nuestra, nuestra necesidad. Recordando que decía Jesús, aquello que hiciste con los más pequeños, a mí me lo hiciste. Que Dios, nuestra Madre María Santísima, así lo permita. Vamos a elevar nuestras súplicas a Dios. Queridos hermanos, reunidos en esta Santa Asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemos a Dios Omnipotente, que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que mandan de la fuente de la vida. Decimos, Dios Omnipotente, ayúdanos. Oramos por todos nuestros hermanos, por todos aquellos que piden de Dios para que con su ayuda se mantengan fieles a sus propósitos. Oremos al Señor. Oramos por la paz de las naciones, para que libres de toda perturbación puedan servirte con responsabilidad. Oremos. Oramos por los ancianos y por todos los que sufren a causa de la enfermedad, de la soledad, para que encuentren apoyo en nuestra caridad fraterna. Oremos. Oramos por nosotros que estamos aquí reunidos, para que sepamos usar bien los bienes temporales que Dios ha dispuesto para nuestro provecho, de tal manera que nuestro corazón esté anclado en los bienes eternos. Oremos al Señor. Oramos por las almas de Jocelyn Hernández Andrade, Lilian Hernández, José David Mercado Villegas, María de la Paz Guzmán Guéz, María de la Paz Guzmán Yepes. Oramos pidiendo por la salud de Janet Torres, Adelín Pérez Torres. Oramos en el día del cumpleaños de Tilly Pérez, Elizabeth Ramírez. Oramos en el día de la presentación del día 40 de Gabriel Francisco González Solares Y en el aniversario número 18 de bodas de Javier y Elizabeth Ramírez Por todas las personas que piden que oremos que les tengamos presentes en nuestras oraciones El Señor conoce sus penas, sus necesidades, sus alegrías Que siempre encuentren en Dios su consuelo Roguemos al Señor Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad Lo que tú mismo le inspiras, que te pida con fe Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan que nos diste Fruto de la tierra y el trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Bendito seas Señor Bendito seas Señor El vino tú nos lo diste Fruto de la tierra y el trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Orangir, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso recibe Señor los dones que jubilosos tu iglesia te presenta y puesto que es a ti a quien debe su alegría concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre Señor pero más que nunca glorificar en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación del pecado se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo, 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 santo es el Señor Dios del universo bien está en el cielo y la tierra en su gloria osana, 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 osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana, osana, osana en el cielo osana, osana, osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro arzobispo José Gómez y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tus hijos Jocelyn Hernández Lilian Hernández José David Mercado María de la Paz Guzmán a quienes llamaste de este mundo a tu presencia y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles nuestro santo patrono Felipe Neri y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a las palabras de Jesús nos dirigimos al Padre con la oración que nos ha enseñado Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes en el Espíritu de Cristo nos damos un saludo de paz portero de Dios que quitas del pecado del mundo en piedra de nosotros portero de Dios que quitas del pecado del mundo en piedra de nosotros portero de Dios que quitas del pecado del mundo este es Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Él es el Hijo de la siempre Virgen María dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que interese en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme yo soy el pan de vida el que venga a mí no tendrá hambre dice el que queda en mí pan de vida danos siempre desde el mar tú eres el pan de vida danos siempre desde el mar pan de vida danos siempre desde el mar tú eres el pan de vida danos siempre desde el mar alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo salvame sangre de Cristo embriagame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh mi buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo malo defiéndeme la hora de mi muerte llámame mandame a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos amén comunión espiritual creo Señor firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar más no pudiéndote recibir ahora sacramentalmente te recibo espiritualmente con el mismo espíritu y fervor con el que te recibieron nuestra madre María Santísima y todos los santos amén oremos dirige Señor tu mirada compasiva sobre tu pueblo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor amén antes de la bendición final nos encomendamos a nuestra madre María Santísima San Pablo dice si por una mujer llegó el pecado también por una mujer nos llegó la salvación en la vida de la iglesia la mujer tiene una dignidad muy muy presente muy valorada se nos acusa muchísimas veces como iglesia de no darle el lugar que merece y seguramente podríamos hacernos esa autocrítica pero Jesús que es el fundador de la iglesia aquel que la instituye le dio el valor que merece la mujer el mismo valor que tienen hoy nuestras madres nuestras hermanas y todas las mujeres que día a día encontramos el mismo valor y por ello ahora le pedimos a nuestra madre María Santísima que nos bendiga siempre y nos permita caminar los caminos que nos conducen a Jesús nos encomendamos rezando esta oración pascual a la Virgen reina del cielo alegrate aleluya porque Cristo a quien mereciste llevar en tu seno aleluya ha resucitado según su palabra aleluya gozate y alegrate Virgen María aleluya porque verdaderamente ha resucitado el Señor aleluya doy la bendición final a cada uno de ustedes el Señor esté con ustedes que les bendiga a Dios Todopoderoso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén la alegría que Cristo nos regala podemos permanecer en la paz del Señor demos gracias a Dios a Dios quiere decir vaya usted con Dios Amén